Amigos, estoy muy contento, es Navidad, vamos a ver qué opinan los chihuahuenses de esto, a ver qué les ha traído Santa a lo largo de su vida, a ver qué le van a pedir en este año y sobre todo, cuál es ese regalo que Santa nunca les trajo para estos adultos, ¿no? Amigos, de una vez los voy a presumir cómo se ve de hermosa la ciudad de Chihuahua, ciudad de Chihuahua, capital del estado más grande, la tierra de los pies ligeros, los vencedores del desierto, en fin, Chihuahua rifa bien cabrón, así que no se pierdan estas tomas que están maravillosas de esta ciudad. Amigos, estamos nada más y nada menos que con el buen Diego. Mi hermano Diego nos va a comentar qué es lo que más le gusta de Navidad. Pasar tiempo con la familia y abrir regalos. Oye, ¿y qué es ese regalo? ¿Cuál es ese regalo que nunca te trajo Santa? Yo creo que un celular. Nunca me pudo traer un celular. ¿Nunca te lo pudo traer? Es que somos de otra generación, amigos, porque yo iba a decir un carrito eléctrico, pero cuando recién salían, que eran muy caros, ¿no? Que siguen siendo caros ahorita. Un celular, ¿cuál fue ese celular que pediste que nunca te trajeron? Un G4, me acuerdo mucho. ¿De Motorola? Sí. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente que está viendo este video sobre la Navidad y todo esto? Que pase tiempo con su familia y, pues, no, sería todo. Que pase tiempo con su familia y, pues, estar, apoyar al que más lo necesite. Ok, eso es bueno, ese me gustó, ese mensaje. Una última pregunta, ¿hay algo que no te guste de Navidad? No, la verdad, todo me gusta, o sea, en general todo lo, el, pues, como está así, o sea, decorado y todo. Continuamos con más aquí en la ciudad de Chihuahua, ¿qué es lo que más les gusta de la Navidad? ¿Qué es ese regalo que tienen aquí como que en su corazón dentro porque nunca se los trajo? A muchas de las chicas no les ha traído el micro, el mini hornito, ¿cómo se llama? Micro hornito. Qué horrible eso, ¿no? Es más, hasta yo lo quería, güey, ¿sabes? La verdad. La verdad, yo también. Claro, continuamos con más amigos. Amigos, continuamos, continuamos acá en la ciudad de Chihuahua. Estamos con mi amigo. Miguel. Miguel y. Alan. Miguel y Alan tienen cara de vaguitos, sinceramente, así como que muy inquietos. ¿Son vagos o son bien portados, la neta? No, soy inquieto porque tengo una fe. Eres inquieto, eres inquieto. ¿Y tú? Yo soy a veces travieso y a veces muy tranquilo. Oye, pero ¿cómo te portaste este año? ¿Sí te va a traer algo santa, la verdad? Yo creo que sí. Yo me he portado muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Las luces, el brillante árbol, que venga Santa Claus, que nazca el niño de Dios. Ah, mira, hay muchos niños que ni idea de este tema del niño de Dios y todo. Él sí está enterado que hay un santa, pero que también hay un niño de Dios que tiene un fundamento, todo esto de la Navidad, ¿no? Que tiene un significado realmente. ¿Qué es lo que le van a pedir a santa, mis hermanos? Pues yo, este, no vamos a poder poner arbolito en la casa de mi abuela porque se nos pudrió, pero en la casa de mi otra abuela sí. ¿Cómo que se les pudrió? ¿Por qué? Sí, es que... Se lo dibujó. Sí, y se echó a perder. ¿Una gotera o qué? Sí, una gotera. Pero yo pedí cartulinas porque a mí me gusta mucho dibujar y lápices y colores porque nos encanta dibujar. De hecho, en nuestro cuarto tenemos una foto, muchos dibujos en nuestra pared que nosotros mismos hicimos. Yo también pedí eso. Nada más una cartulina y colores. Y colores y un kit de pintar. Pues bastantes cartulinas, bastantes. Y un kit de pintar. Ajá. Me caen muy bien estos niños. ¿Hay algo que les quieran decir a la gente que nos ven ahí en casita? Yo sí, yo... Que pasen feliz Navidad. Yo, que tengan muy buena Navidad. Y que... Felices fiestas. Y que se la pasen increíble con sus familiares y... Y que tengan mucho pago. Mucho pago. Oigan, sí es cierto, ¿cuál es su comida favorita? El mío es el tamal. Los tamales. ¿De qué, oye? De rojo y de dulce. Ok. ¿Y el tío? De verdad no me gusta. A mí el pavo, el jamón y los tamales de verde y de rojo. Oh, padrísimo. Qué rico. Hace hambre. Ahorita vamos por unos tamales, ¿no? Y el pozole. Ah, el pozole. Que no falte el pozole. Bueno, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Bye. Adiós. Amigos, continuamos aquí en la ciudad de Chihuahua. Vamos a entrevistar ahora a este par de chavales. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Axel, mucho gusto. Axel y... Aileen. Aileen. Axel, ¿qué edad tienes, hermano? 17. ¿17 y...? 18. Y 18. Me animé a preguntarle a una dama su edad porque se ve muy chavita y lo es. Oigan, una pregunta. ¿Cuál es ese regalo que Santa nunca les quiso traer? Los regalos que siempre pedí, me llamó mucho la atención, unos que eran elásticos. Eran unos monos así como de Frankenstein y así. ¿Y nunca te lo trajo o qué? ¿Y cuál es el regalo que más se ha lucido Santa? Play 4. ¿Y a ti cuál es ese regalo que nunca te trajo, amiga? Un micro hornito. Les dije, les dije, el micro hornito nunca, mis hermanos. Oigan, pero, ¿por qué? ¿Era muy caro, me imagino yo o qué? Porque yo ahorita lo dije, el micro hornito a muchas mujeres. Era más difícil de conseguir, era difícil de conseguir. Ok, era de mi alegría, ¿no? No sé. Con juguetes mi alegría. Siempre felices estamos. Ah, sí dijo, siempre felices estamos. Sí, es así, ¿eh? Creo que sí, es así, ahí nos dicen mis hermanos. Oigan, pues muchas gracias. Algo que les quiero decir a la gente que nos está viendo sobre Navidad. ¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad? Más que nada la comida. La comida. Y la familia, claro. ¿Cuál es tu platillo favorito? Creo que dentro de la comida, el pavo. El pavo y los tamales. Oye, ¿y de tomar? ¿El champurradito o algo o no? Pues agua, pero sí, también champurrado. Agua porque no tomo soda. Ok, pero champurrado, está rico, ¿no? ¿Tampoco? ¿Hay algo que no les guste de Navidad? Creo que cuando las personas lamentablemente no tienen la posibilidad de poder festejar Navidad. O sea, están en situación económica y las que están en situación de caer o en problemas con drogas y eso. Qué bonito su mensaje. Un chavo muy chavo y tiene mucha amadurez para captar eso. Yo creo que eso es lo principal. A mí me gustaría ver también una Navidad más justa, ¿no? Para todos. ¿Qué es lo que menos te gusta de Navidad? Las personas que están en el hospital. ¿Las personas que están en dónde, perdón? En un hospital. Uy, también. Nos quedamos reflexionando con esto y cambiamos de entrevistados, ¿no? Muchas gracias, amigos. Antes que nada, ¿cómo te llamas, hermano? Román Arzaga. El buen Román Arzaga nos va a decir que le va a encargar a Santa. Yo estoy emocionadísimo. Yo creo que más que el mismísimo Román. ¿Qué le vas a pedir, Román? Ya mero viene, Santa. Sí, un PlayStation 4. Excelente. Oye, ¿pero cómo te portaste? Siendo bien honesto, Román. Bien. A ver, aquí tengo a tu mamá y está así como que, ¡ay, jole! No sé si creerte, amigo. Pues sí. ¿Sí te portaste bien? Sí. Oye, ¿qué más le vas a pedir? Nada más. Nada más. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? La nieve. La nieve. ¿Te gusta ver nevar? ¿El frío te gusta? Sí. ¿Qué es lo que te gusta comer en Navidad? El pavo. Ah, pavito. Nada menso el chao, ¿eh? Nada menso. Oigan, pues feliz Navidad. Aquí continuamos con Román. Aquí estamos en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Que tengan feliz Navidad. Y próspero año nuevo, ¿no? Sí. Excelente. Continuamos con más. Bye. Adiós. Chihuahua es la tierra de los Tarahumaras. Tenemos aquí algunos precisamente puestos que nos pueden aquí ofrecer. Vamos a ver accesorios y recuerditos muy bonitos de Chihuahua. Oigan, y pues la salsa, miren, la salsa no puede faltar, mis hermanos, aquí. Hola, ¿cómo están? Ah, buenas tardes. Feliz Navidad. Ah, los agarré en llamada. Oigan, ¿no? La salsita Don Fernando se llama? Salsa Don Fernando. ¿Qué ole? Gourmet, tabanero y chimichurri a la orden. Oigan, el mexicano nunca, nunca debe faltar en la salsita, ¿no? Me ve gente de Costa Rica, de Ecuador, de algunos otros países y quisiera resaltar eso, del tema de la salsa que nos encanta, ¿no? ¿Cuál es la salsa que más se le vende a la salsa Don Fernando? La salsa Don Fernando, la que más vendemos ahorita es la habanera. A la gente, obviamente, mexicana nos gusta consumir mucho el picante y de hecho surgió posterior a la gourmet. La gourmet tiene un toque picante con chile del árbol, pero a lo mejor no es tan fuerte y como buenos mexicanos siempre nos gusta consumir algo muy picante y generamos la versión del habanero. Tenemos también lo que es el chimichurri. ¿El chimichurri? Con todo respeto para nuestros amigos argentinos, modificamos un poquito la receta y yo ya digo que es un chimichurri de chihuahua con la she. Ok, a 8.80 casi. Ah, sí, es a 8.80. Cambiamos ahí algunos de los ingredientes y las regionalizamos, pero respetando siempre la receta básica. Oigan, si alguien quiere de otro país salsa Don Fernando, ¿se puede exportar? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo los pueden encontrar en Amazon o cómo sería? Nos encuentran ahorita en nuestro sitio en Facebook, como Salsa Don Fernando. Ahí ya nos ponemos de acuerdo y podemos hacer la venta o por Mercado Libre. Excelente, están en Mercado Libre también amigos. ¿Se puede comer aquí ahorita algo? Sí, mira, tenemos pequeñas muestras obviamente guardando todas las... Ok. Si gustas, mira, si quieres probar el chimichurri con pan. ¿Este es el chimichurri? No, el chimichurri es la orillita. Ok. ¿Panecito? Mocosito. Vamos a probar amigos, a ver qué tal el chimichurri. Ese sí nunca lo he probado. ¿Nunca lo has probado? Sí, no, no. Son finas hierbas, este de oliva y bueno, ya son varias cositas. Finas hierbas, chimichurri. Entonces, esto es argentino más que nada, pero ustedes lo están... Lo regionalizamos. Lo regionalizamos. Le pusimos un toque un poquito más picante obviamente. ¿O qué está bien o...? Si quieres ponerle un poquito más de las especies para que te dé el sabor. Ándale, ese mero. Ese lo puedes utilizar... Sí, se ve muy rico, eh. Lo puedes utilizar mucho con cortes de carne, con mariscos, con pizza, con pasta. Ok. Ok. Espero que te agrave. Incluso antes de entrar como que ya... Ya sientes como que... Es un sabor muy invasivo, es un sabor muy fuerte. Mmm, no, está delicioso esto. Sinceramente. Pues les conviamos uno a tus... No, yo creo que no. Cortamos y prueban ellos, sí, claro que sí. No, pero está muy rico. Salsa Don Fernando de la ciudad de Chihuahua son... Aquí somos de Chihuahua. Excelente. También acuérdense amigos, eh, en lo que están viendo ahí las salsas en pantalla, que ellos pueden enviar a cualquier parte del país. Incluso también rebasando fronteras allá en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala. Muy recomendable, eh, sinceramente. Les voy a ser bien honestos, hombre. ¿Para qué gano yo? Oigan, ¿qué es ese regalo de Santa que nunca les trajo? Santo Dios. A mí me quedó a deber una avalancha. Una avalancha. Ok. ¿Ya estás eléctricas ya o...? No, no, mi amigo. Imagínatele en blanco y negro. Yo soy de la edad de piedra todavía. Vamos a hablar de Pedro Infante para atrás. Nada, no es cierto. Ándale, haz de cuenta. No, se ve, se ve muy chavo, se ve chavo. A mí no me miente. Ok, una avalancha. Una avalancha. Que veo de ver. Pero ya muchos años después, pues ya me la trajo. Pero en tamaño real, eh. Tiene cara como que en tamaño real la anda manejando por aquí por Chihuahua. Amigo, ¿qué es lo que nunca te trajo Santa, pero que lo traes aquí en el corazón? Un Super Nintendo. Ah, de estos, el Super Nintendo. ¿Qué más venden aquí o qué onda? Galletas de maíz. Ah, es que yo pensé que... Por favor, porque me hubieras dicho. Él es este, representante del negocio. ¿Cómo se llama tu negocio, amigo? Son galletas de maíz. Se llama Ime Vic, la marca. Los producen mis papás, Imelda y Víctor. Ellos hacen el maíz molido para hacer las galletas. Igual, te lo puedes comer así en polvo o en galletas. Sí. Se me hace raro porque a mí el pinole, yo siempre decía, no, el pinole no, porque lo comías. Era mucho más como espeso, se puede decir. Y este no, está más ligero. Oye, ¿y tú también le puedes exportar, amigo, o no? Sí, claro, sí, también, igual que Don Fernando. Ok, es que yo pensé en un principio que venían juntos y nada, que son negocios separados. Amigo, nada más para seguirte en redes sociales, ¿cómo apareces? Así búscalo, pinole de siete granos. Pinole de los siete granos. Así mero, ahí están en Facebook. La salsa Don Fernando también. Yo, la verdad, sí los voy a seguir. Son productos buenos, son chihuahuenses, mis hermanos. Hay que continuar aquí consumiendo local, para que lo local viva, decían en una estación de radio, ¿no? Tienen toda la razón. ¿En cuánto está el champurrado? En veinticinco y treinta. ¿Me das uno de veinticinco, por favor? ¿Cómo va la venta, bien o qué? Pues, sí. Bendito Dios, vengan a comprarle aquí a mi amiga, y ella está vendiendo su champurrado delicioso. ¿El champurrado qué viene siendo? ¿Es una bebida con qué? Es de chocolate, joven, y con leche. ¿Chocolate, leche? ¿Qué más le ponen, maíz? No. Es maseca, joven. Maseca. Hasta luego, que esté bien, cuídense mucho, y feliz Navidad. ¿Algo que le quiero decir a la gente que nos ve? ¿Feliz Navidad, algo? Pues, feliz Navidad y que se la pasen bien con todos sus familiares. Excelente. ¿Qué le va a traer el santo club? Todavía no sé, joven. Todavía no sé. Ok, excelente. Mira, ahí está su familia. ¿Es su familia? Sí. Oigan, y ellos se portan bien porque él tiene cara de pingo, ¿eh? No, pues, se portan bien. No se crea, oigan, no. Muchas gracias. Muy rico. Feliz Navidad, ¿eh? Próspero Año Nuevo. Igualmente. Hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué es lo que nunca les trajo Santa? ¿Algo que diga, me duele porque cuando me traía cosas, Santa? Hay unos patines. Mira, unos patines ya salió. ¿A usted? Un futbolito. ¿Un futbolito? Es que, caros, son caros. A la fecha son caros. Pues sí, pero nunca me lo trajeron y ya está. Eso se los reprocho a mis padres. Todavía. Oiga, y sus papás, pues es que no te portabas bien, ¿qué le dicen, no? Pues a lo mejor eso me decían, pero bueno, ya qué. ¿Usted ya comió? No, voy. Pedí una de champiñones y una de bistec ranchero. Ay, papel. Vamos a ver qué tal aquí. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta acá. O sea, llegada hasta esta parte del video, mil gracias. Les mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Recuerden que es época de perdonar, de reflexionar, de compartir. Que la esperanza llegue a sus corazones, a su casa. Les desea César López. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse. Síganme en mis redes. Cuídense mucho. Pura vida. Nos vemos en el próximo. El próximo año se viene bien cabrón. Adiós. César López.